Gracias por, como les decía ahorita, gracias por la implicación a ese recorte. Ahí está. Oigan, chicos, pues sí, muchísimas gracias. Ya es jueves, ya se siente el día de hoy. Más adelante les tenemos la cocina para que no se la pierdan. Si ustedes no saben qué cocinar, pues bueno, más adelante le diremos qué nos trae el chef de la Universidad de Durán. Soy joven, pero tengo experiencia en la vida. La vanes. Uy, duras, no lo se crean, ¿no? Lo duro está aquí en Buenos Días Juárez porque tenemos mucho contenido, enlaces fuera aquí del programa. Y por supuesto, espectáculos y mucha, mucha información. Oiga, y más adelante, bueno, también les voy a platicar algunas cositas. Ya estoy un poquito superando esto de la Casa de los Famosos de que se va a acabar. ¿Por qué? ¿Qué cree? Viene un nuevo reality show para Bigs y promete ser muy bueno. Entonces, pues, podemos agarrarnos de ahí. Los que no tienen nada que hacer o los que no tenemos nada que hacer después de aquí. difícilmente algo va a superar la casa de los famosos y algo difícilmente superará Guapura de mi querida amiga, Claudita Ambiano amiga, que bárbara échame a ver como la rosa de Guadalupe échame a ver como la rosa de Guadalupe amiga Chris era para que se le viera así volando el pelo el pelo, ay amiga muchas gracias gracias de verdad compañeros, los quiero mucho y también a usted, a usted que está en casita lo quiero mucho y le agradezco siempre por abrir esta ventanita y le invito a que se quede a ver Buenos Días Fares porque más adelante viene Ricky Denisa Liza para darnos consejos de maquillaje del cabello, que nos encanta señora, para vernos siempre bien bonitas y también bonita la mente con nuestro psicólogo Daniel Martínez con un tema buenísimo, para que no se pierda, Buenos Días Fares